¡Oh! ¡Qué bien! ¡Vamos a jugar! ¡El boomerang va! ¡El boomerang viene! ¡Sí! ¡A ver! ¡Oye! ¡No! ¡No lo pones helado! ¡Ese me dolió! ¡Vamos, perra! ¡Muere! ¡Oh, my God! ¡Qué divertido! ¡Estoy disfrazado de Spider-Man! ¡A ver! ¡Ven aquí! ¡Esto no me va a matar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me pudieron mandar! ¡Oye! ¡Vendo maní! ¡Un maní por dos monedas! ¡No te voy a ayudar, no! ¡Así que muérete! ¡Oye! ¡Otra vez! ¡No! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Revivimos! ¡Oye! ¡A ver quién es el ganador! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Moriste! ¡Así que toma! ¡Vamos uno! ¡Gané! ¡Toma! ¡A ver! ¡A ver! ¡Una vez más! ¡No! ¡Nos vamos a morir! ¡Este dinero es mío! ¡No lo voy a entregar! ¡Lo amo! ¡Lo adoro! ¡No! ¡No me lo quitas! ¡Esta dinero! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vas a pagar por tu crimen! ¡Toma, maldito! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Lioni! ¡Oh! ¡Este idiota murió! ¡Oye, amigo! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ey, idiota! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Cállate, cállate! ¡Oh! ¡A ver! ¡Un poco más fuerte! ¡Sí, muy bien! ¡Vamos! ¡Lánzala! ¡Lánzala, chico! ¡Vamos! ¡De una vez! ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Soy el mejor! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No lo quería de esa manera! ¡Oh! ¡Este lindo regalo! A ver, ¿qué será? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo hice! ¡Oye! ¿Qué haces en mi zona, viejo? ¡Esto sí me da risa! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Por eso lo debes fumar! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto sí me da risa! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Gracias.